Padres de familia de jóvenes que estudian en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 263 del municipio de Imuriz, tomaron las instalaciones del plantel exigiendo una educación completa para sus hijos, pues desde hace dos años la institución sufre la falta de personal. Queremos una educación al 100%, ya van dos años de esto y no hay resolución de nada. Nada más nos están dando largas y largas. Hasta el momento ahorita nos iba a llegar alguien, creo que jurídico, y hasta el momento son como las 11, pienso yo, y no ha llegado nadie. ¿Cómo puede ser posible que teniendo una escuela aquí que es media superior, tengamos que aceptar que la cierren y tener que mandar a nuestros hijos a estudiar afuera? No tenemos para mandarlos a estudiar afuera. Entonces en lugar de superar estamos empeorando. ¿Qué es lo que está pasando el gobierno federal? Nos está dando largas y largas. Hace dos años que se les debe sueldo a los maestros, muchos maestros nos mandan por interinato, no nos mandan plaza. Al terminar el semestre, el maestro termina su semestre y se va, y vuelve a ir otra vez con el mismo problema. Lo que nosotros pedimos y exigimos como padres de familia, que nos manden las plazas. Afirma el representante sindical que la realidad de la situación ya no puede ocultarse y que el plantel se ha sostenido gracias al trabajo de 18 personas que tras dos años de solicitudes de apoyo a la federación no han recibido respuesta. Ya no pudimos nosotros ocultar la realidad que estaba pasando aquí en nuestra escuela. La falta de dos docentes de medio tiempo y la falta de administrativos, como lo son una bibliotecaria, un conserje, el velador, quien nos apoya en recursos humanos, en recursos materiales, siete en total. Nosotros hicimos el proyecto. Lo malo es que nuestra escuela es del sistema federal. La solicitud va hasta México. La escuela tiene dos años de su creación como plantel. Y si nosotros volteamos a ver, hasta nuestros días no tenemos nómina. Únicamente aparecen tres personas en la nómina de Imuris. Y nos han dado puras mentiras de que para el día 15, que para el día 20, y total que no nos han resuelto nada. La directora del plantel comenta que la problemática de falta de personal se percibe a partir de que la institución se convirtió en plantel matriz, proceso que desencadenó la lentitud en la recepción de recursos y la problemática se volvió más crítica en el presente ciclo escolar. Este semestre que inició el 20 de agosto fue el más crítico para nosotros aquí en el plantel, debido a que a raíz de que nosotros dejamos de ser extensión de otro Cebeta y nos convirtieron en plantel matriz desde hace dos años, la falta de personal docente y administrativo sí ha sido permanente. Entonces, este semestre, te digo, fue el más crítico porque iniciamos el día 20 con grupos los cuales aún todavía a esta fecha están sin maestro, como es el caso de las clases de informática, de lectura. Entonces, pues los padres están inconformes con esta situación. Es un proceso lento porque nosotros dependemos del gobierno federal y directamente el recurso de la Secretaría de Hacienda. Entonces, siempre lo que nos han explicado es que es un proceso lento para que la Secretaría de Hacienda libere recursos. Afirman los padres inconformes que será hasta recibir respuesta a sus solicitudes cuando permitirán la apertura del plantel en el cual estudian 400 jóvenes de este municipio. Con imágenes de Esteban Mendivil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.